¡Hola, hola a todos y todas! Bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y el día de hoy les estoy trayendo un nuevo video, una nueva reseña. ¿Riseña? ¿Cuál reseña? ¿Riseña? ¿Riseña? ¿Vale? Sí. Hola, hola a todos y todas. Bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y el día de hoy les estoy trayendo un nuevo video, una nueva reseña. El día de hoy quiero hablar con ustedes o platicarles, compartir con ustedes mi opinión sobre esta paleta de Anastasia Beverly Hills, la Sultry, que salió antes de la Navidad del año pasado, pero he estado checando y todavía la tienen en su página. Anastasia la tiene en su página y quiero pensar que también todavía se puede conseguir aquí en México o en algún otro lado, en alguna página de internet de las que venden productos de Anastasia. Así que si les gustaría escuchar mi opinión sobre esta paleta, obvio, quédense aquí conmigo a ver esta reseña. Y bueno, vamos a empezar. Entonces, esta paletita, yo sé que no es muy nueva, pero ustedes ya saben que yo me tomo mi tiempo para hacer mis reseñas. Necesito usar los productos para tener una opinión más, pues digamos que no así como primeras impresiones, digamos así, sea una paleta, sea una base, lo que sea, ¿verdad? Este, normalmente o la mayoría de mis reseñas son sobre, sobre paletas de sombras, que todavía falta hacer muchas reseñas más para este canal. Y entonces, como al inicio les dije, esta paleta, la marca Anastasia Beverly Hills, la sacó antes de las Navidades, por decirlo. De alguna forma, del año pasado, fue mucho antes, yo creo que fue como en noviembre tal vez, o así ya no me acuerdo. Y o tal vez en octubre, no me hagan mucho caso, este, si ustedes se acuerdan en qué día, qué mes la marca sacó esta paleta, déjenmelo saber en los comentarios. Y este, como digo, este, he estado checando y la marca sigue teniendo esta paleta a la venta, no sé por cuánto tiempo, pero dije, quiero tener mi reseña, mi opinión sobre esta paleta en, en el canal y puede que a alguien de ustedes le sirva mi opinión. Tal vez, este, ustedes igual que yo, este, no se deciden, no se, no, no se han decidido si comprarla o no. Yo finalmente sí me decidí y me la compré, Meli Belleza, o bueno, y Belis del canal Meli Belleza me hizo el favor de comprármela. Me la compró en la página cultbeauty.com, creo, uca, o algo así. Trataré de dejar el enlace de esa página que, este, que vende diferentes marcas. Lamentablemente no hace envíos a México por el momento o nunca lo será, yo no lo sé. Pero bueno, este, pero cuando ella me pidió esta paleta, la paleta, no sé, dos, tres, cuatro días después llegó aquí también a México, a Sephora de México. No sabía si iba a llegar esta paleta porque no todas las cosas nuevas, las novedades de las marcas llegan aquí. Pero sí, esta sí, esta paleta sí llegó aquí y este, ahora sí que no he checado si todavía la tienen en Sephora de México, pero pues adelante, chequenlo ustedes. Si no digo, este, yo supongo que la pueden conseguir en algún lado, otro lado, o sea, Amazon, eBay o lo que sea, no más que tienen que checar muy bien que, este, que no sea una copia. O bueno, alguna otra página tal vez también que, que venda Anastasia Beverly Hills, este, o sea, los productos de Anastasia Beverly Hills, aunque la marca Anastasia Beverly Hills sí hace envíos a México por FedEx y al menos antes el envío costaba 18 dólares, 17 creo que 95 o algo así. Este, entonces no hay problema si ustedes quieran, quieren pedir algo desde la página, no más que van a, van a tener que, este, pagar los impuestos cuando les llegue lo que sea que pidan a la página. Entonces, bueno, pero esta vez yo no compré esta paleta en la página de Anastasia Beverly Hills, sino que en Cool Beauty, este, yo no me acuerdo si cuando Meli, eh, o Ibelis me la compró, tenía algún descuento, o fue que pagué lo que cuesta realmente la, la paleta. Esta paleta cuesta 45 dólares, cuesta más de lo que costaban antes, este, las paletas. Por ejemplo, la anterior paleta que yo me compré fue la de Norvina. Esta sí, yo me la compré de la página de Anastasia Beverly Hills, pero de Reino Unido, porque en ese momento estaba yo en Lituania y pagué en libras, pero no me acuerdo cuánto, pero antes en dólares costaba, costaban las paletas 42 dólares, pero tienen, las sombras tienen más cantidad de producto, tienen 0.83 gramos cada, cada sombra, o 0.029 onzas, y antes tenían 0.71 gramos, o 0.02 onzas. Entonces, no sé, no sé si el aumento de precio se debe a, a eso, de que tiene más gramaje, digamos así, más cantidad, o también, este, este, porque fue una edición, digamos, navideña, por el empaque y todo esto, ya lo estaremos viendo en un futuro, cuando la marca saque otra paleta, u otras paletas. Y bueno, entonces, como pueden ver, este, la, la paleta viene en esta cajita muy bonita, como bronce, como pura, puro glitter, digamos así, se llama Sultry, ¿no? Este, aquí viene su nombre de la marca. Del otro lado, como siempre, vienen los colores, también los ingredientes de todas las sombras, que los invito a que los chequen en la página de Anastasia Beverly Hills, por si tienen alguna duda, por si hay algún ingrediente que les causa alguna irritación normalmente, ¿verdad? Y este, Anastasia Beverly Hills, o los productos de esta marca son cruelty free, y la vida de esta paleta es de 18 meses, y pues nada, entonces, digo, ya les dije la cantidad de, de producto que tiene cada sombra, y pues dice que son, es una paleta esencial, digamos así, para hacer unos ojos ahumados, o maquillajes ahumados, que tiene 14 sombras neutras, con tonos fríos, cool toned, ¿no? Y este, que son tonos fríos tanto metalizados como mates, y pues la paleta misma, ya la, ya se la he estado mostrando desde que empecé el video, viene igual, con el mismo brillo, con el mismo tono como bronce, digamos así, y me preguntarán si se cae el brillo, realmente muy mínimo, podría decir, apenas, y bueno, ni ustedes van a poder ver, realmente, este, si se siente como, no muy suave, digamos, la paleta, pero este, el brillo no se cae, a lo mejor con el paso de tiempo, después de unos dos años o algo así, este, se seque el pegamento y se empieza a caer un poco más, pero hasta el momento no se ha caído demasiado, o sea, un poquito sí se cae, pero nada exagerado, del otro lado también un poquito de información, la página de, de la marca, el empaque realmente es precioso, es una de las cosas, o la primera cosa que me llamó la atención ahora, así que casi que podríamos decir que este, esta paleta me la compré por el empaque, si se puede decir así, aunque es una tontería, obviamente, pero, pues, lo primero que me enamoró de ella fue el empaque, y este, y está muy bonito, está, tiene buen peso, realmente, la paleta, el empaque está bastante duro, este, viene con un espejo, ustedes, ay, se me cayó la brochita, pero ahorita, este, tiene un espejito, este, no muy grande, pues, del tamaño de todas las paletas, yo creo que, de Anastasia Beverly Hills, casi nunca los ocupo, al menos que me lleve la paleta de viaje a algún lado, y necesito un espejo, entonces, sí, y, este, les decía, pues, alguien dirá, pues, ¿por qué hablo tanto del empaque? o, normalmente hablo mucho sobre los empaques, porque, realmente, pagamos por todo, no solamente el contenido, o sea, las sombras en este caso, sino el empaque también, y, este, este, entonces, por eso les decía que también, igual el aumento de precio se debe al empaque también, hasta cierto punto, digamos así, puede que me esté equivocando, ¿verdad? Pero, bueno, el empaque está precioso. Y luego, adentro, viene un protector, así, de plastiquito, también viene un plastiquito así, o, más bien, viene una brocha de las de siempre de Anastasia, todas las paletas de Anastasia que tengo, que serán unas cuatro o así, vienen con la misma brocha, de este lado, un poquito más plana, y de este, para difuminarla, la usé el día de hoy, y venía en este plastiquito, ¡ay! Y, este, pues, aquí viene el espacio donde venía la brochita. Y, bueno, estos son los colores, creo que debería de mostrárselos así. Por cierto, la paleta, como pueden ver, se abre así, por si a ustedes les gusta más que se abra así, este, que esté así paradita, pues, esta no es así, pero bueno. Este, entonces, estos son los tonos, como dice la marca, que son tonos fríos, este, mates y metalizados, este, neutros, y sí, o sea, no nos miente, muchas, digamos que mucho, hubo mucho, como, mucha controversia, o no sé cómo llamarlo, realmente, muchos videos, posts y todo esto, o sea, publicaciones sobre esta paleta, de que es otra paleta neutra, de, al menos, de la marca Anastasia Beverly Hills, este, en general, en el mundo, pues, también, otra paleta neutra más, realmente ya se han inventado todas las cosas posibles, yo creo, este, en cuanto a las sombras, pero bueno, este, yo, este, no tengo muchas paletas, digamos, de Anastasia neutras, por ejemplo, no tengo la de Soft Glam, que esa también es neutra, pero más, de tonos más cálidos, esa paleta no me terminó de convencer, pero esta sí, como que yo, yo, no sé por qué, pero me llaman más la atención, tal vez, los tonos fríos, que los tonos cálidos, no sé cuál sea la razón, ¿verdad? Este, no es que no me gusten los tonos cálidos, pero los tonos fríos, o paletas con los tonos fríos, sí me llaman bastante la atención, un poquito, al menos, más que los tonos, las paletas con los tonos cálidos, y sí, tapando este tono coral, sí, realmente, es una paleta muy, muy neutra, no tiene mucho chiste, dirán algunos, tal vez, excepto esa sombra, volvemos a lo mismo, que se llama Bloom, y este, pero realmente la marca no nos promete que vamos a encontrar aquí tonos verdes, azules, morados, este, amarillos, y lo que sea, ¿verdad? Este, nos dice que es una, una paleta para hacer, básicamente, para hacer maquillajes ahumados, para hacer maquillajes neutros, y en tonos fríos, en algún video, o video, se vi, o escuché un comentario de que no es tan, la paleta realmente no tiene tantos tonos fríos, o sombras tan frías, con subtono frío, como quieran llamarlo, y este, yo no estoy muy de acuerdo, sinceramente, este, aunque sean tonos bronces, por ejemplo, como aquí, realmente aún así, tienen este como subtonito, tonito como frío, como no tan cálido, valga la redundancia, realmente, este, tal vez, este tono steampunk, o este birds, puede que se vean, un poquito más cálidos, pero, realmente, la mayoría de los tonos, son fríos, hasta el bloom, es un, tono, bueno, no es frío, realmente, los tonos rojos, no son fríos, verdad, pero como que si combina, con esta paleta, y como que si da este toque, un poquito frío, de repente, en algunas, perdón, en el tren, en algunas combinaciones, verdad, este, y hablando de, de este, de los acabados, vienen cuatro tonos metalizados, aquí, arriba, y tres tonos metalizados, entonces, quiere decir que, esta paleta, tiene siete tonos mates, y siete tonos metálicos, es decir, mitad y mitad, si ustedes son más de, amantes de los tonos, de las sombras mates, entonces, realmente, yo creo que no vale la pena, pagar cuarenta y cinco dólares, por esta paleta, y usando más la mitad de, de ella, literalmente, la mitad, y también, si ustedes buscan algo, bueno, que normalmente, creo que nadie busca, solamente tonos metalizados, pero supongamos, ¿no?, que les gusta que, las paletas tengan más tonos, metalizados, o satinados, que tonos mates, entonces, puede que, igual, y no les guste esto, y bueno, entonces, ¿cuál es mi experiencia, o la opinión de, sobre esta paleta? Puedo decirles, que, este, esta paleta, primero que nada, tiene lo básico para mí, porque cada quien, busca lo suyo, esto, tiene sus criterios, digamos, en cuanto a, ciertos productos, yo siempre necesito, una sombra beige, para, por debajo de mi ceja, o también, por si la quiero, poner en todo el párpado, móvil, y aquí, la tenemos, que se llama, Fresh, puede que sea, para ciertos tonos de pieles, sea, un poquito, demasiado clara, o hasta, demasiado oscura, puede ser, para mí, esta vez, sí que, me queda, perfecta, esta sombra, y siempre, busco un tono, café, normalmente, este, no necesito, sombras negras, pero, un tono café oscuro, siempre necesito, para oscurecer, la esquinita de mi ojo, cuando también, lo quiero hacer, y aquí tenemos, la sombra, Dystopian, y esta, sombra café, parece café chocolate, o café, café, tal vez, este, pero también, si ustedes quieren, o si prefieren, usar tonos negros, aquí tienen la sombra, noir, que es muy negra, si la he usado, no muchas veces, pero si, es muy, muy negra, todas son muy pigmentadas, realmente, en cuanto a la pigmentación, no me puedo quejar, tanto las metalizadas, como las mates, son muy pigmentadas, tienen que tener, como siempre, tienen que tener cuidado, con las sombras de Anastasia, Beverly Hills, o sea, a este, tomarlas, de a poco a poco, o sea, en poquito, no, o sea, no vayan a saturar, demasiado, la brocha, con algún tono, porque luego, se, se les va a ir, de la, de las manos, este, no la van a poder controlar, entonces, de poquito en poquito, este, se trabajan, estas sombras, mucho mejor, con mucho cuidado, interrupciones, como siempre, ya no me acuerdo, ni que estaba diciendo, ah, creo que las, las sombras básicas, esta paleta, si tiene sombras básicas, para mí, o las, más importantes, alguien a lo mejor, dirá, que pues no cada paleta, puede tener, lo, lo básico para ti, obviamente, pero solamente, se lo menciono, para que, lo sepan, y lo primeramente, de las fotos, de esta paleta, o sea, o en las fotos, de esa paleta, lo que me llamó la atención, aparte del empaque, fueron los tonos, los tonos, metalizados, por eso, me enamoré de ella, o bueno, me empezó a llamar mucho la atención, porque se vieron preciosos, y, que les puedo decir, tal vez, me he, desilusionado, un poquito, si se puede decir así, porque realmente, al menos en mi experiencia, los tonos, metalizados, se ven más potentes, en las imágenes, o hasta en los swatches, tal vez, que en los ojos, este, se ven más potentes, o son más potentes, cuando, aplicados con, con el dedo, pero tampoco, se ven tan metalizados, no sé por qué, o no sé cómo explicárselo, o sea, como que esperaba, algo más fuerte, no sé, el día de hoy, el maquillaje que me hice, o sea, que llevo puesto, me lo hice, con esta paleta, y usé, no sé, unas cuatro o cinco sombras, tal vez, y esta sombra que llevo, en todo el párpado móvil, es la Cyborg, que es un tono, topo precioso, creo que es la sombra, más favorita, de toda la paleta, y una de las más metalizadas, realmente, esta, y la Pearl, la segunda, son las más metalizadas, de las que, o sea, de todas las sombras, que yo he probado, más bien, he probado todas, ¿verdad? O sea, en el ojo, como que no tiene, esa fuerza, no es, no se ven tan metálicas, excepto esas dos, que les estoy diciendo, tampoco se ve, muy, muy, mucho, tal vez, pero son las más metalizadas, de las siete, que tiene esta paleta, entonces, como que, me quedé un poquito, desiluzanada, después de, usar, las sombras metálicas, de esta paleta, en cuanto a las sombras, mates, tienen muy buena pigmentación, se difuminan, más o menos bien, de repente, tengo mis problemitas, en cuanto a, o sea, a la hora de, de difuminarlas, por ejemplo, la Bloom, un poquito me cuesta, trabajo, pero nada, nada fuera de lugar, digamos así, hablando de las sombras mates, la Dystopian, la, el tono café, que les mencioné, hace rato, es curioso, es un tono café, pero siento que en el ojo, como que, agarra esa tonalidad, pues gris, tal vez, hasta, o sea, como si fuera, un tono negro, muy difuminado, o sea, no parece café, no sé, realmente, aquí se ve más café, que en el ojo, y todas las veces, que la he usado, siempre, siempre me ha pasado esto, de que la veo, digo, ¿dónde está lo café? Realmente, no sé, como que cambia, de tono, al menos en mi piel, no sé si les pasa lo mismo, a otras personas, que, que tienen esta paleta, pero bueno, este, las sombras mate, son espectaculares, muy, este, digo, muy buena pigmentación, no me han decepcionado, tanto, digamos así, este, el día de hoy, como pueden ver, mi maquillaje es bastante gris, este, el próximo video, va a ser un tutorial de maquillaje, y a ver que, que les hago con esta paleta, verdad, pero, las sombras mate, utilizadas, como que, mmm, me han decepcionado un poquito, en cuanto a la caída, este, si se cae mucho o no, yo creo que pueden ver, que no está tan, tan sucia, realmente, esta paleta, este, como la, Norvina, por ejemplo, si se cae, realmente, es polvorillente, pero no tan exageradamente, polvorillenta, no se cae tanto, por ejemplo, aquí, en esta parte, este, del rostro, a la hora de maquillar, y este, no sé si hayan cambiado, la, los ingredientes, la fórmula de las sombras, o no, creo que, el año pasado, no sé cuándo, pero, finales del año, Jan Love's Reviews, creo que comparó, a, no sé si todas, no me acuerdo ya, pero, al menos algunas de las paletas de Anastasia, o sea, sus ingredientes, y todo esto, chequen, si ahí ella compara, los ingredientes, por ejemplo, de la Sultry, y de la, de Norvina, si hay alguna diferencia, pero al menos, este, digo, yo no, no he checado los ingredientes, pero, al menos en mi experiencia, estas sombras se caen menos, lo que me alegra muchísimo, realmente, es un trabajo un poquito, un poquito, o bastante más, más limpio, digamos así, o sea, no, o sea, la cara queda más limpia, de lo que queda cuando yo, por ejemplo, uso la de Norvina, como les decía, y este, y de nuevo, tiene mejor calidad, para mi gusto, que la Prism, es mucho más fácil, de trabajar, que la Prism, creo que es, más o menos, la misma formulación, como de la de Soft Glam, la de Norvina, y este, nada que ver con la Prism, o la, la otra, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, pero otra, que también fue una paleta controversial, digamos, entonces, en cuanto a esto, realmente, no me puedo quejar, este, pero, si ustedes me preguntan, si la recomiendo, o no, sinceramente, si ustedes también, están pensando comprarla, o no, por sus sombras metalizadas, realmente, no se la recomiendo, yo creo que pueden encontrar, algo mejor, por ejemplo, las paletas, de esa marca, que se me fue, ah, bueno, se la estaré poniendo, en la pantalla, se me olvidó, es una marca, bastante económica, no más que, este, en México, es un poquito más complicado, ah, este, encontrarla, bueno, no tan complicado, tal vez, este, pero, si sale un poquito más caro, se me olvidó, realmente, se me fue, se me fue, el nombre, pero bueno, este, digo, se lo escribo, entonces, este, mejor, o sea, si buscan sombras metalizadas, potentes, bonitas, mejor, mejor esa marca, digamos así, y este, porque realmente, no son gran cosa, estas sombras, y este, si son amantes, de nuevo, de las sombras, solamente sombras mates, pues, tampoco vale la pena, gastar 45 dólares, por la, por usar, la mitad de las sombras, que vienen aquí, y finalmente, me van a decir, me arrepiento, de haberla comprado, más o menos, no es que me arrepienta, así de que, ay, ahora me voy a morir, porque me la compré, pero, digamos que no es gran, y pues nada, hasta aquí, este video, hasta aquí, mi opinión, sobre la paleta, Sultry, de Anastasia Beverly Hills, que realmente, es lo que promete, es lo que dice, es una paleta, básicamente, para hacer, para hacer maquillajes, más humados, más oscuros, por decirlo, de alguna forma, a alguien le va a gustar, a alguien no, la calidad no es mala, de las sombras en sí, solamente las sombras metalizadas, son las que me han decepcionado, o desilusionado, un poquito más, o sea, yo esperaba más de ellas, digamos así, así, las mates, son geniales, nada, nada de que, yo me pueda quejar, digamos así, pero, si me preguntan así, o sea, como de amiga, si se la recomiendo, realmente, no, me gusta mucho más, la de Norvina, obvio, tiene, tiene otro tipo de tonos, es mucho, es más alegre, más veraniega, precisamente, esta es más, más oscura, pero, no es eso, lo que no me gusta de ellas, sino, otras cosas, que les acabo de mencionar, pero bueno, si ustedes ya tienen esta paleta, por favor, compartan su opinión, en los comentarios, compartan este video, en sus redes sociales, suscríbanse a este, a su canal, denle me gusta al video, denle click a la campanita, para que les lleguen, todas las notificaciones, de mis videos subidos, y síganme, en mis redes sociales, les mando, muchas besos y abrazos, se me cuidan mucho, y nos vemos en el próximo video, bye, 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 y, Gracias por ver el video.